...los elementos añadidos. Tenemos aquí un robatí de madera, que no forma parte de este original, que habrá que liberarlo, además porque habría que, en un momento dado, dotar al muro de todo un sistema de respiración natural, ¿de acuerdo? Esto en restauración se puede lograr por el piso, manejándoles unas aberturas para que el piso respire todo el agua freática que haya, o manejando, a lo mejor, drenes o aerodrenes en alguna parte, si le hiciera falta, ¿de acuerdo? Una vez dotándole de esta respiración, habrá que protegerse ya del muro con sistemas tradicionales por fuera y revisar toda la cubierta para que no haya filtraciones interiores en el muro. Después de esto, sería consolidar la pigmentación del mural, en el sentido de que con un sistema que la restauradora, pues es la que sabe más de estas técnicas, ¿no?, que le llaman de regatino, en aquellas partes que se pueda complementar todavía los faltantes de color, se pueden reintegrar esos faltantes de color, pero bajo el sistema de regatino, que es dejar la seña de que esa reintegración se hizo en el siglo XXI, y no en el siglo XVI como fue en la obra inicial, ¿de acuerdo?